Morelia es el mayor foco rojo por contagios y muertes de COVID-19. Luego de registrar 38 durante los últimos 15 días, expuso el gobernador Silvano Arioles, quien adelantó que habrá medidas especiales para aquellos municipios que no controlen la pandemia. Al emitir un mensaje en sus redes sociales, el mandatero recordó que envió un paquete de nuevas medidas al Congreso del Estado para que la entidad entre en la segunda fase de la nueva convivencia. Lo más probable es que vivamos todo el año que entra enfrentando la epidemia. Desafortunadamente, nuestro país, México, está muy cerca de registrar los 100.000 muertos. Se mantiene la prohibición de actividades no esenciales como conciertos, jaripeos, espectáculos, eventos deportivos, fiestas patronales y, en general, reuniones que conglomeren personas en calles, por ejemplo, ahora que es temporada de posadas. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.